Así que, bueno, yo he elegido cinco libros que son los que han detonado, digamos, mi afición por la escritura, por la literatura, o que han ocasionado ciertos cambios en mí, ¿no? Entonces, el primer libro que voy a, que puedo recomendar es este de aquí, se llama Jane Eyre, es un libro al que yo le tengo mucho cariño, fue escrito por Charlotte Bronté, y es un libro que leí, en realidad no recuerdo cuántos años tenía, debí tener unos nueve, nueve años o diez años, pero lo leí porque mi mamá siempre lo leía, y lo leía, lo leía tres, cuatro veces, cinco veces, y yo decía, ¿por qué lee tanto ese libro? Y luego me contó un poco la historia, y lo leí y lo amé, y me enamoré de Charlotte Bronté, y más adelante de Emily Bronté, y de las hermanas Bronté, y de la historia que también es un mundo, ¿no? Es un libro que lo he leído mil veces y que no me canso de leer. El segundo libro es este de aquí, es un libro bien viejito, en realidad, es La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas, hijo, ¿no? Y es un libro que también le tengo mucho cariño, porque recuerdo que el lenguaje en el que está escrito favorece, o sea, es muy fácil, es de una lectura muy fácil, a pesar de que es realismo francés, es muy fácil la lectura, y es muy desgarradora, ¿no? Entonces, tiene escenas también muy fuertes, y me movió el piso realmente cuando lo leí, ¿no? Así que es un libro que también he leído ya infinidad de veces. Y luego, este es el tercer libro que puedo recomendar, que es un clásico ruso, ¿no? Ana Karenina, bueno, en realidad yo lo tengo en esta edición, que son dos tomos, pero es una gran lectura, a mí me encantó cómo se aborda el tema del prejuicio y de cómo se juzgan los errores de las personas, y por ejemplo, me sorprendió mucho, y sufrí mucho con el personaje de Ana Karenina, porque había cometido una infidelidad, y cómo prácticamente la sociedad la margina y la juzga, y no pasaba lo mismo con su hermano, por ejemplo, que también había sido infiel, pero que sin embargo la sociedad lo ve como algo normal, y se le perdona, y más bien se trata de que, o se aborde el tema de que la esposa tiene que perdonarlo porque no le queda otra, ¿no? Entonces a mí me daba mucha bronca estas diferentes posturas frente a, por ejemplo, en este caso, la infidelidad, ¿no? De la protagonista. Luego, el otro libro que tengo que comentar es este de aquí, Inés del alma mía, de Isabel Allende. Yo soy una lectora de Isabel Allende desde hace muchísimos años, sufro con ella, porque sé que es una escritora que tiene muchos detractores, ¿no? Pero este libro, bueno, yo me he leído casi toda la obra de Isabel Allende, pero he elegido este texto, este libro, Inés del alma mía, porque me encanta, es una novela histórica que habla de un personaje súper fuerte que es Inés Suárez, una española que se convierte en una personalidad activa en la conquista de Chile y en donde además, para poder escribir esta novela, pues se hace una investigación de todo lo que pasa, ¿no? La misma historia, o es una historia muy similar, bastante cruel, similar a lo que pasó aquí en Perú. Lo mismo también sucedió con los mapuches, ¿no? En Chile. Así que creo que es una novela con la cual aprendí muchísimo también. Y el último libro con el que termino es la poesía completa de José Guatanave, ¿no? Que ha sido bastante complicado elegir un solo poeta, pero creo que este vendría a ser uno de mis poetas preferidos y que además tenía que mencionarlo porque es importante para mí la conexión, como ya te había mencionado, no solamente de la temática, sino también la manera como Guatanave aborda la poesía, ¿no? Tratando de contarte una historia, es un poco más descriptiva. Yo no sé si mi poesía quizás sea muy descriptiva, pero yo creo que me vinculo mucho, me identifico mucho con esa manera de ver el mundo que tiene José Guatanave, ¿no? Así que bueno, esos serían mis cinco libros. ¡Gracias!